El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, INE, Lorenzo Córdoba, buscó el amparo de la justicia federal para evitar la reducción de su salario. Te recomendamos, con piedras y palos repliegan a manifestantes en Iztapalapa el funcionario impugnó un acuerdo del INE, mediante el cual se adecuó el tabulador salarial de los funcionarios del organismo a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Esta norma establece que ningún empleado de gobierno gane más que el presidente, cuyo salario mensual es de 108.000 pesos. Aprobada el 5 de marzo por el Senado. Córdoba interpuso el amparo ante el juzgado primero de distrito en materia administrativa, sin embargo, el juez lo desechó, pues encontró que su materia es netamente laboral y remitió el asunto a este fuero. Te recomendamos, IMSS exhibe amorosos de cuotas obrero patronales hasta 2018, el presidente del INE ganaba un salario de 160.000 pesos mensuales. Córdoba pretende que esa siga siendo su remuneración mensual, pues no está de acuerdo con la reducción establecida en la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador. VJCM. Gracias por ver el video.